En minutos vamos a sentarnos a limpiar un sinfín de imágenes que cubre el escenario y difumina los tonos claros los ensombrecen Somos aprendices Es la paciente acción cotidiana Persistencia no resistencia Necesitamos colores vivos Necesitamos colores vivos Para limpiar el paisaje ¿Dónde quepan las personas que amamos? En minutos vamos a sentarnos a limpiar un sinfín de imágenes que cubre el escenario y difumina los tonos claros ¿Dónde quepan las personas que amamos? Amén